Para ti, habla y los apasionados Así que a ti te gusta jugar con el amor, con el amor Porque tú andaste aquí para allá, engañando corazones Así me has engañado tú a mí, cuando te amé, cuando te amé Ya me cansé, nunca cambiarás, por eso siempre te diré Traicionero, mentiroso, jugador, jugador Traicionero, me engañaste, yo te creí Traicionero, mentiroso, jugador, jugador Traicionero, me engañaste, así eres tú Así que jugador, ¿no? Esto es para ti Así que jugador, mentiroso, jugador, jugador Así que a ti te gusta jugar con el amor, con el amor Porque tú andaste aquí para allá, engañando corazones Así me has engañado tú a mí, cuando te amé, cuando te amé Ya me cansé, nunca cambiarás, por eso siempre te diré Traicionero, mentiroso, jugador, jugador Traicionero, mentiroso, jugador, jugador Traicionero, me engañaste, yo te creí Traicionero, mentiroso, jugador, jugador Traicionero, me engañaste, así eres tú Traicionero, mentiroso jugador, jugador Traicionero, me engañaste, yo te creí Traicionero, mentiroso jugador, jugador Traicionero, me engañaste, así eres tú Traicionero, mentiroso jugador Traicionero, mentiroso jugador